Cuando menos de lo esperas, aparece él o ella Seguramente tu estrella, llega cuando no la espera Cuando menos lo imaginas, tu vida cambia al completo Tu sueño se abre repleto, tu felicidad se anima Y es que la vida es sorpresa, una detrás de la otra El futuro no se espera, y está quizá tras la puerta Cuando menos te lo piensas, llueve en pétalos de oro Corres tu camino a tientas, y te esperas por el foro Cuando menos te lo esperas, pasan tantas primaveras Que cuando el sol te está quemando, tú ya estás así charlando Porque la vida es sorpresa, una detrás de la otra El futuro no se espera, y está quizá tras la puerta Aparece él o ella